bienvenidos nuevamente google ha anunciado una inversión millonaria en la región para el desarrollo de herramientas tecnológicas y hacemos conexión con adriana noreña de google para hispanoamérica adriana muy bienvenida al programa muy bien cuéntanos una inversión millonaria en qué y para qué el anuncio es google está anunciando una inversión de un millón de dólares para cerrar un poco esa brecha de conocimiento eso se va a articular y yo creo que la parte más importante a través de tres organizaciones no gubernamentales en tres países en méxico en colombia y en argentina entonces voy a hablarte un poquito de méxico en méxico nos vamos a canalizar y ejecutar digamos esa inversión a través de una organización que se llama crea que lo que hace crea es ayudar a mujeres emprendedoras microempresarias a capacitarlas en las cosas básicas de un negocio y en el uso de la internet y la tecnología para su negocio ya entonces eso se traduce básicamente en cursos gratuitos que crea va a dar a mujeres emprendedoras en méxico el impacto que queremos tener con esto y que estima crea es de llegarle a unas ocho mil mujeres siendo dos mil en cursos presenciales y unas seis mil online entonces esa es la parte digamos número uno en méxico si nos bajamos en el mapa ahora colombia donde tú estás en colombia lo vamos a hacer a través de una organización que se llama colnodo y lo que se trata de hacer con con el nodo es es llegar a jóvenes y niños en capacitación de habilidades básicas de internet desde el uso de navegación hasta cosas un poco más sofisticadas entonces colnodo lo que va a hacer es tratar de llegarle a dos mil quinientas jóvenes que no tienen acceso a la educación o sea que llamamos digamos que no son tan beneficiados o son marginales y el tercero que es en argentina es a través de una institución una organización que se llama comunidad it y ésta sí es bien diferente porque lo que queremos hacer es no como se dice en inglés one size fits all o es no es algo como es un molde que les sirva a todos en el caso de argentina y a través de comunidad it lo que hace comunidad it es capacitar a jóvenes que no tienen acceso a la educación a programar entonces son programaciones más avanzadas y también esto se va a traducir a través de cursos gratuitos para jóvenes y se espera llegar a unas 810 personas si sumas un el todo el impacto inicial es se espera que sea llegar a más de 10 mil beneficiarios en la región y la parte del para que en que se va a invertir es esto infraestructura capacitación entrenamiento mira lo google está entregando dinero a estas organizaciones y ellas son las que van a articular la capacitación ya o sea google está fondeando invirtiendo para que ellas puedan digamos entregar esas capacitaciones y esos cursos ahora esto esto es algo que una de las cosas adicionales que hace google dentro de nuestra dentro de nuestros esfuerzos de educación ya para darte un ejemplo nosotros tenemos muchos esfuerzos en el área uno de ellos es por ejemplo aumentar el acceso a la tecnología en las escuelas y eso como lo hace google google distribuye lo que se llama google apps for education que son una suite de productos para que los profesores y obviamente los alumnos a través de estas aplicaciones puedan colaborar administrar sus currículum sus tareas etcétera a través de eso eso es algo que se está haciendo hace un tiempo otra de las grandes cosas que hacemos en el área es aumentar el uso de la tecnología no sólo darlas sino aumentar el uso de la tecnología en las escuelas y para eso tenemos un programa que se llama el google teacher academy que se traduce como la academia de los profesores de google gta en inglés que lo que hace básicamente es dar un espacio para entrenar a maestros y profesores en el uso de esas tecnologías hoy por ejemplo en todo el mundo hay más de 650 mil maestros que han pasado por allí qué más asegura en el área de educación también fomentamos el interés de los estudiantes en el área de ciencia tecnología ingeniería y matemáticas acabamos de anunciar en febrero 18 el google science fair o sea la feria la feria de ciencias de google que es básicamente un concurso para chicos de 13 a 18 años para que manden sus invenciones y sus experimentos y sean premiados los premios RISE o RISE que son premios que hacemos anualmente para organizaciones que trabajan con escuelas primarias y secundarias en el mundo de la ciencia de la informática etcétera o sea hay muchísimas cosas que hacemos eso en el área de educación también en el área de emprendedorismo etcétera cuál es vuestra diagnosis cómo están los emprendedores la emprendeduría en américa latina dentro de la parte de innovación y de internet y cuando vemos a las pymes en la región no cabe duda de que las pymes son un motor importantísimo del crecimiento económico en la región no sólo por su aporte al producto interno bruto dependiendo del país pueden de ir de 20 a 30 por ciento sino por su aportación a la generación de empleo las pymes en algunos países llegan a generar hasta 90 o más por ciento los empleos en los países hoy en el pasado un existía mucho tabú o con relación a la falta de financiamiento yo creo que eso eso se está venciendo poco a poco y ya hay más más dinero disponible para que las pymes puedan salir adelante yo diría que lo que las pymes necesitan hacer y hay varios estudios que te podemos pasar es abrazar más la tecnología en el área de internet para uno ser más productivas internamente comunicarse con mercados externos ser exportadoras y similares y eso es donde creo que también google puede ayudar muchísimo y otras empresas y entidades no inclusive los gobiernos muy bien adriana noreña de google para hispanoamérica muchísimas gracias por tu tiempo en el programa bueno muchísimas gracias y suerte por ahí